Y atención porque la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña acudió a la Fiscalía para rendir su versión sobre el presunto delito de concusión que se investiga ya en su contra por supuestos cobros indebidos cuando era asambleísta. Veamos. Un vehículo estatal y con seguridad de la Vicepresidencia de la República, la ex segunda mandataria María Alejandra Vicuña acudió a la Fiscalía General a rendir su versión en un segundo llamado. Esto dentro de la investigación por presunta concusión en su contra por el supuesto cobro de diezmos cuando era asambleísta. Mientras saludaba a sus simpatizantes, dijo que daría declaraciones públicas al final de su versión. Claro, como decimos, a la salida y conversamos. Versión que se extendió por más de tres horas. Vicuña debía responder a las denuncias de sus ex colaboradores Ángel Zagbay, quien ya rindió versión, y Carla Obando, quien está citada para mañana. Ellos habrían depositado en su cuenta personal cerca de veinte mil y catorce mil dólares como aporte a la alianza bolivariana alfarista de la que es militante Vicuña, aunque no está reconocida por el Consejo Nacional Electoral. La condición para darle el cargo fue el que haga los aportes. En diciembre pasado, la fiscal general encargada Ruth Palacios consideró que hay elementos para imputar a Vicuña y solicitó a la Corte Nacional fecha para la audiencia de formulación de cargos en contra de la ex vicepresidenta. El caso recayó sobre el juez Iván Saquicela, quien el 17 de diciembre solicitó a la Asamblea Nacional autorización para abrir el proceso penal, tema que será tratado este martes en el Pleno Parlamentario. Mientras tanto, ya se anunció que la unidad de análisis financiero UAFE actuará como acusador particular, pues según el portal Código Video, desde 2008 existen cuatrocientos mil dólares en depósitos y transferencias a la cuenta de Vicuña, quien actualmente es funcionaria del Servicio de Rentas Internas.